Si algo sobra hoy en día en este mundo son las estafas piramidales y el día de hoy te voy a enseñar cómo poder detectarlas para evitar perder tu dinero o caer en las trampas de estos brokers o estas supuestas empresas milagrosas que prometen multiplicar tu dinero Hacia el final del video te voy a enseñar en el caso de que hayas sido estafado por alguna de estas empresas o brokers cómo poder hacer para recuperar tu dinero para que de la mejor manera puedas darle una solución a ese problema con la página de WikiFX La información va a estar sumamente buena así que por favor quédate hasta el final Lo primero que tenemos que hacer para detectar una estafa piramidal es ver dónde fue constituida esta compañía Lo más normal es que estas empresas fraudulentas o con malas intenciones hayan sido creadas en paraísos fiscales en estas pequeñas islas donde las regulaciones son extremadamente bajas Lo segundo es darte cuenta de la forma en la que ellos hablan o cómo te venden su producto Lo más normal es que estas personas sean muy preparadas para endulzar tus oídos y te ofrezcan un producto maravilloso que pueda resolver todos tus problemas y te pueda llevar a la libertad financiera Las palabras más normales que encontramos en este tipo de estafa son libertad financiera, que tendrás un alto retorno, que no vas a tener que preocuparte por el dinero que necesitas invertir, ahorrar no sirve, la inflación se va a comer tu dinero las criptomonedas son el futuro y te ofrecen mil y una alternativas de inversión Lo tercero y en lo personal para mí que es la forma más fácil de detectar este tipo de fraudes es el rendimiento que ellos te ofrecen Normalmente estas empresas te ofrecen un rendimiento del 200, 300, 400 o 1000% por tu dinero en tan solo unos pocos meses Si nos ponemos a estudiar la historia nos daremos cuenta que los grandes gestores de fondos no han generado más de un 50% al año Por lo tanto creer que una de estas empresas que fue constituida en un paraíso fiscal que te puede generar un 300% al año es una total locura porque ellos no tienen ninguna fórmula mágica La cuarta forma que tenemos para detectar estos fraudes sería que estén utilizando un sistema de referidos Lo que quiere decir es que ellos te pueden vender un producto que lo más normal es que sea un tipo de formación para inversión en bolsa pero además te ofrecen hacerte socio de ellos para que puedas atraer más personas a la red y de esta forma tú puedas ganar más dinero Esto es lo que es un esquema piramidal a toda regla ¿Por qué? Porque necesitan que más personas metan dinero dentro de la empresa para ellos poder pagarle a sus supuestos socios Pero en el momento en el que se frena el flujo de dinero es cuando la pirámide se empieza a derrumbar Una quinta forma adicional que te voy a regalar es que tienes que saber quiénes son los dueños de esta empresa porque normalmente estas personas están metidas en escándalos financieros que con anterioridad habían sido denunciados Ahora necesito que me acompañes a mi pantalla para enseñarte un truco de cómo recuperar tu dinero o cómo poder analizar brokers para saber si son una posible estafa o no Ya nos encontramos aquí en la página de Wikifx y si queremos hacer una exposición de nuestro caso tenemos que irnos aquí a la parte de arriba que dice exposición y hacer clic en última exposición En este apartado nos daremos cuenta cuánto ha sido el dinero que han resuelto en tan solo un mes un millón de dólares recuperado y si nosotros queremos exponer nuestro caso nos iríamos hasta el fondo de la página donde aquí nosotros vamos a poder escribir nuestro caso Tendríamos entonces ingresar el contenido, ingresar el título y podemos apuntar imágenes para que sea todo más convincente y de que de esta forma las personas, los profesionales de Wikifx se puedan poner en contacto con nosotros para resolver nuestro caso También si quieres analizar algún broker específico por ejemplo Omega Pro que ha sonado mucho en el último año colocamos en el buscador Omega Pro Hacemos clic aquí y aquí nos va a aparecer toda la información sobre Omega Pro como pueden ver que una calificación de 1.45 de 10 lo que es una calificación extremadamente baja si queremos ver cómo ha sido analizado aquí tendremos todo pero lo que sería la información muy bien especificada para que tomemos una decisión Espero que te haya gustado este video ya no vas a caer más en estafas piramidales y recuerda visitar Wikifx en el caso de que quieras analizar algún broker en específico o te puedes descargar la aplicación para móvil sin más que decir nos vemos en un próximo video hasta pronto